Ya es viernes y es 2 de agosto del 2013, mientras tanto aquí está el bloque informativo de su periódico Cuarto Poder. En estos primeros 26 días del programa operativo Verano Seguro 2013, que está relacionado con la actividad turística, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas reportó hasta el momento saldo blanco en los 150 puntos turísticos del estado que se tienen vigilados. Por lo menos 21 puntos carreteros federales y estatales fueron bloqueados este jueves por diversos grupos de adherentes de la organización Dos Valles Valientes. Ana de Lourdes del Socorro Coutinho Hernández y Ericel Hernández Moreno han sido nombrados como secretario general del Sindicato de Burócratas. La primera recibió el nombramiento por la base sindical y el segundo por la dirigencia saliente en un acto oculto fuera del sindicato. La candidata de la planilla verde acusa fraude electoral ante los medios y el segundo prefiere la lejanía a la exposición de los trabajadores y de la prensa. El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró en el municipio de Pueblo Nuevo Solista, Huacán, la Escuela Primaria Bilingüe Jaime Nuno, que beneficiará a niñas y niños indígenas de 20 comunidades con una inversión de 4 millones 300 mil pesos, mezcla de recursos del gobierno del estado y el ayuntamiento que encabeza Enoch Díaz Pérez, que se destinaron a la construcción de la cancha de usos múltiples, el domo estructural y el edificio con seis aulas. Le recuerdo que de lunes a sábado en punto de las 9 de la mañana se transmite a través de www.cuartopoder.tv nuestro espacio informativo Noticia al Momento, donde le ofrecemos toda la información relevante del estado, además de la opinión de nuestro compañero Carlos César Noñez. Mi nombre es Iber Lara, que tengo un excelente viernes.